Charlie Saas celebra más de 20 años de carrera con su nuevo disco, cargado de los grandes éxitos que ha cosechado en su trayectoria. Son muchos años que no tenía de venir a Costa Rica y a muchos lugares, países en Centroamérica, en plan de conciertos. He venido en plan de promoción, pero en plan de concierto no. Yo siento que para esta ocasión es perfecto esta visita porque voy a tener la oportunidad de agradecerle no solamente a todos los costarricenses, sino también a toda mi gente linda de Centroamérica y a muchos por ese amor y cariño y aprecio que siempre me ha sabido brindar. Es mucho tiempo, pero ya estamos aquí de vuelta con ganas de entregarnos en alma, vida y corazón como siempre lo he sabido hacer. Esta es la primera producción en vivo del colombiano que fue grabada en México y en la que Saas se acompañó de artistas como Carlos Rivera, Cristian Castro y Yuri. Créeme que para mí fue un reto gigante. Primero hacer una vez más estas letras y canciones que ya han hecho historia en mi vida como intérprete y como cantante. Volverlas a hacer fue un reto gigante, pero no imposible. Y hacerlas una vez más con el traje perfecto y la medida perfecta acorde a cada invitado fue un trabajo difícil, pero también no imposible. Para eso tuvimos el placer de tener a un gran productor como Mariano Pérez, quien se encargó de arreglar cada canción a la medida de cada invitado. Desde hace 12 años, Charlie Saas dio un giro a su vida cuando decidió tomar un rumbo más espiritual. Sin embargo, eso no fue impedimento para que siguiera interpretando las canciones que lo dieron a conocer. Ya logré atravesar ese desierto, vencer ese Goliat y poder decir a cabalidad que me siento súper feliz y contento de haber tenido ese encuentro precioso con Dios. Eso no me impide seguir trabajando y elaborando en lo que más me gusta hacer, que es cantar, cantarle al amor. Eso no me lleva a tomar un rumbo diferente, al cual siempre he venido apuntando. Y por el contrario, me da la oportunidad de poder utilizar este tipo de medios de comunicación como púlpito para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo en mi vida. Hola, hola mi gente linda de CB24, les saluda a su servidor, Charlie Saas, súper contento y feliz de estar compartiendo en el día de hoy con ustedes. Gracias de antemano por ese apoyo y cariño incondicional que siempre me han sabido brindar. Bendiciones grandes para todos. Bye. Bendiciones grandes para todos.